Su nombre es sinónimo de adrenalina. Ella toda suda talento. Protectora de la etnología. Diva y dios y oscura. Fauna y flora. Señoras y señores, todo el arte de Tani de la Riva. Nosotros tomamos el tiempo para cuidar de los demás. Nunca hemos visto las emociones más grandes que el amor que hemos tenido por los demás. Podemos siempre lidiar con los demás, como un hombre y como un hombre. Porque en nuestras vidas vivimos como nosotros. Pero en nuestra vida nos da juntos. ¡Oh, tú me haces sentir bien! Silence, the time has come. Feature lip sync for your life. Good luck and don't fuck it up. Girl, look at us. We look sickening. Cause we can dance. Friends make you glen. So advanced and looking glam. Hair, body, face and all. Turn it out. The beat, the wall. Big girl. Big girl. Big girl. Big girl. Big girl. Big girl. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!